Fascinante el mundo de las impresiones 3D. Vemos que has hecho de todo y que se puede hacer incluso cosas que no tenemos asimiladas, pero las podríamos hacer impresas también, ¿no? Sí, por ejemplo, acá tenemos una lámpara de una luna, que esta es muy conocida en el mundo de la impresión 3D y está muy descargada en Internet. Tiene miles y miles de descargas. Bueno, y este archivo, por ejemplo, está impreso en un plástico que también te da cierta transparencia, entonces uno tiene que ir viendo esas cosas, jugando con las marcas, jugando con los plásticos, los colores, como para saber qué resultado va a tener. Y bueno, por ejemplo, esta luna me trae recuerdos de la cantidad de tiempo que estuve para configurarla, para que quede como necesitaba, porque es una pieza que para sacar esto así de la máquina en una sola pieza, hay que tener muchas cosas en cuenta en la configuración que te estuve hablando antes desde en el programa que le mandamos las órdenes, las velocidades, temperaturas, si necesita algún soporte extra la pieza, porque a veces la máquina necesita hacer cosas que después se retiran y se tiran, pero es un proceso dentro de todo bastante limpio. Hay piezas que sí necesitan ese soporte, que después, bueno, hay que tirarlo, pero sin eso la pieza no puede salir y hay otras piezas que no tienen desperdicio, que la máquina no hace desperdicio en la fabricación de esa pieza. Esta luna, por ejemplo, tiene cráteres, no sé si se alcanza a ver, tiene tanto relieve externo como relieve interno. El relieve interno lo que le va a dar es la sombra. Al cambiar de espesor el plástico en diferentes puntos específicos, como en los cráteres, eso le va a generar sombreado. Al tener un espesor más grueso, pasa menos la luz y genera una sombra, que sería el cráter. Bueno, por ejemplo, esto se ve así. Mirá, se podría poner tranquilamente como un aplique en cualquier ambiente. Sí, sí, se podría poner como un aplique, ya se vende como lámpara. Claro, pero también puede ser como un centro de mesa al revés. Como un centro de mesa. Con una velita a leer. Se le puede buscar la vuelta, depende de tu creatividad. Claro, muy bueno. Qué lindo, felicitaciones. Muchísimas gracias. Hoy en día, las impresoras 3D llegaron a todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, gente que viene acá que son médicos, ingenieros mecánicos, arquitectos, diseñadores industriales, makers. El maker es una persona que en su tiempo libre hace cosas. Así como antes tenías, y sigue habiendo hoy en día, el tipo que hace un avioncito o un algo de radio control. Un pasatiempo. Bueno, se ha transformado incluso en un objeto de deseo. Yo quiero tener una impresora 3D porque cuando tenga la impresora 3D voy a poder hacer un montón de cosas. Sin tener en cuenta que tenés que aprender a usar un montón de software. Y no siempre es la parte divertida. Entonces, cualquier persona puede tener acceso a las impresoras 3D. Cualquier persona que tenga un poquito de tiempo y de ganas de meterse a estudiar el software que se necesita para tener libertad con estas equipas. Si pudieras imprimir en 3D cualquier cosa, ¿qué te gustaría? Un avión privado. En 3D la palabra libertad. Un arco iris. Una foto de mi hija con mi hermana. Yo mi camiseta de la selección argentina. Una pileta. Un paisaje. Un auto seguro. Un jardín. Una cerveza. Una casa. Hielo. Un día en la playa. Y una papá frita con cheddar. Sí, ahí sí. ¿Masajeador se podría? Sí, está bien. Un masajeador. Una persona, un humano. Un humano en 3D. Que lo pueda llevar a todos lados. Exactamente. Es increíble la imaginación que tenemos los seres humanos. Cuando se den una de comodidades, sí. Las impresoras 3D ya se estrenaron en el mundo de la construcción de viviendas. Una familia de Nantes, Francia, fue la primera en el mundo en mudarse a una casa impresa en 3D. Por ahora es un prototipo, pero se cree que llegarán grandes cambios en la industria de la construcción. Imprimir la casa tomó 54 horas en total y se necesitaron 4 meses para completarla con ventanas, puertas y techo. El costo total fue de un 20% menos que si se hubiese levantado de la manera tradicional. Bueno, acá vamos a cambiar el carretel de la máquina. Le vamos a cargar la materia prima para poder imprimir. Generalmente, para cambiar de carretel o algo, esto se puede conseguir en varios diámetros. Depende del diámetro que venga, es un pico preciso que hay que usar para la máquina. Entonces, por ejemplo, este tiene un diámetro de 1,75 y en un material que se llama pelea, que es muy común en impresión 3D. Entonces, nosotros lo que hacemos con la materia prima es poner el pico a una temperatura más o menos de impresión, que en este caso está un poquito alta, pero sería a 220 en esta hora, a 220 grados. Entonces, cargamos el carretel y lo vamos pasando por la máquina. Una vez cargado el carretel, podemos empujar un poquito manualmente. Depende de la máquina, cada máquina tiene su diseño, pero es más o menos en todas parecida. Podemos cargar el carretel y si te acercás un poquito ahí abajo, ves que salió un poquito de material. Entonces, ahí, esto se puede sacar, lo podríamos retirar sin quemarnos. Ahí está. Y ahí el plástico ya nos asegura que llegó hasta el final del extrusor y ya estaríamos listos para empezar a imprimir. Yo me imagino un futuro con nuevas tecnologías. No me gustaría vivir en un mundo plástico, donde todo está impreso o construido en plástico. Seguramente van a surgir nuevas cosas. Estoy deseoso y siempre atento a las nuevas cosas que están surgiendo. Me parece que la impresión 3D tiene muchos años por delante. Se está popularizando, están bajando los costos, se está haciendo, los softwares se están desarrollando mucho más fáciles de usar. Le veo bastante vida a la impresión 3D. Paco, la verdad que nos encanta, nos parece que esto de las impresiones 3D resuelve un montón de problemas, incluso si pensamos en la salud, que vos has trabajado en ese ámbito para la investigación. Bueno, hay un mundo infinito que se puede descubrir y crear a partir de impresiones 3D. Pero queremos saber cómo arrancaste vos con todo esto. Sos ingeniero industrial, ¿no? Soy diseñador industrial. Bueno, y hablando de los problemas que te resuelve, a mí el primer problema que me resolvió fue el entregar a tiempo en la facultad las maquetas y trabajos que llevan planos, llevan láminas de presentación y maquetas. Y uno en la maqueta invierte mucho tiempo porque tiene que, no sé, primero la hacía en tergopol, la lijaba, la pintaba, y hay que ir buscándole la vuelta. Después la impresora 3D te facilita muchísimo porque si vos sabés manejar programas de diseño, vos ya tenés ese archivo, esa forma 3D en tres dimensiones diseñada en la compu, y con un programa para pasar las órdenes a la impresora, vos ya podés mandarlo a hacer y seguir haciendo otra cosa, irte a tomar un café o algo y seguir con otras cosas. Entonces me facilitaba mucho tiempo a mí y me ayudaba a entregar más rápido en la facultad y también te da mejor terminación, te queda exactamente igual el archivo a como está en la computadora, entonces es mucho más fiel la maqueta que vos hagas al diseño, a la idea original o la que está hecha en compu. Así que el primer problema que a mí me resolvió fue ese, de las maquetas. Y después, como le fui agarrando un poco la mano, empecé a resolverle problemas a otros y tratar de meterme en diferentes ámbitos, como vos decías, haciendo pies. Obviamente, también está mi parte diferenciadora, que yo sé diseñar y sé hacer piezas, conozco la máquina, entonces me puedo meter en diferentes ámbitos sin miedo, digamos, porque ya sé cómo manejarme. Imagino que empezaste con una impresora 3D, después agregaste otra, otra. Sí, empecé con una que me había visto tutoriales en internet y la empecé a armar todo yo, comprando las partes por separado, con unos compañeros que también les gustaba. Empezamos todos más o menos en esa movida, como éramos todos diseñadores, nos gustaba fabricar objetos y nos gustó mucho. Entonces la empezamos a armar, empecé con una sola, anduvo muy bien, estaba hecha con partes impresas, con una misma impresora que compré. O sea, una impresora 3D me hizo piezas para una impresora 3D. ¡Ay, qué bueno! Y la armé con piezas impresas por una impresora. Que bueno, anduvo muy bien la maquinita, pero después, bueno, como necesitaba un poco más de tamaño, empecé a averiguar y me tiré por las máquinas que ahora tengo. Y para trabajar un poco en paralelo tenemos que tener varias máquinas por el tema de si llegan varios clientes, si los trabajos tardan mucho tiempo para no hacer esperar a uno o al otro, tenemos que trabajar en paralelo, digamos, en varias cosas. Imagino que la idea es seguir creciendo, pero ¿te imaginás, por ejemplo, en algún momento vestido con algo impreso en 3D, con zapatos 3D, una gorra...? Yo por lo menos no. No sé vos, pero yo... ¿Pero crees que el mundo vira eso? O sea, hay mucho, mucho para explotar en impresión 3D y cada día salen cosas nuevas, salen plásticos nuevos, con características nuevas, ideas nuevas y queda mucho por descubrir y por explotar lo que es la impresión 3D. Lo vivo día a día por los clientes que me llegan y por todo lo que voy conociendo y también aprendo continuamente con las máquinas porque cada pieza o cada cliente a veces es un reto y hay que estar preparado para eso. Pero sí, yo creo que tiene mucho por delante la impresión 3D y es un proceso más, es una herramienta más, no hay que tomarlo como si fuera la única solución porque es un proceso más, un proceso nuevo, un proceso que está llegando a todo el mundo, que es accesible, se puede comprar máquinas muy baratas y que imprimen bien, es accesible, así que es tecnología accesible para todo el mundo y por eso es que tiene tanto movimiento y tanta información ahí hoy en día porque es muy accesible para todos. Me encanta esto de la impresión 3D porque es primero algo que ha democratizado muchísimo lo que es la construcción y todo arranca en el proyecto RepRap de Adrian Boyer que fue algo así como en 2006 cuando en la Universidad de Bach, en un trabajo práctico, comienzan a fabricar una impresora 3D hecha con elementos de ferretería. Ese ejercicio creció, se transformó en algo sumamente interesante y máquinas que funcionaban bastante bien. Se genera una página y un movimiento que se llama RepRap que hoy en día está vigente y tiene que ver con el desarrollo colaborativo, tiene que ver con ayudarse mutuamente, con que las ideas se comparten. Me parece que eso es lo más interesante de la impresión 3D, por lejos. Fantástico, gracias por toda la info que nos diste, quedamos a disposición y te decimos hasta la próxima. Bueno, mucha suerte, muchas gracias por venir. Gracias. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo.